Muy buenas tardes para todos, qué bueno saludarlos. Les saluda Sandra Gómez y en esta tarde vamos a hablar acerca del plan de compensación de Secret para Colombia. Quiero contarles que el plan de compensación de Secret es muy similar entre todos los países, cambian los valores obviamente por la moneda, pero realmente es algo bien, bien similar. Así que hoy vas a ver los números de Colombia, pero pues cuando empiezas a expandir el mercado en otros países vas a encontrar que las diferencias son en cuanto a la moneda y en general pues es algo bien simple de entender. Así que pues quiero empezar contándote que el plan de compensación de Secret tiene siete formas diferentes de ganar y aquí puedes ver la descripción de cada una de ellas. A través de esta presentación vamos a ir evaluando cada una de las opciones de ganar y pues lo interesante es que cuando empiezas a ser parte de la compañía, tú puedes aprovechar las siete formas de ganar o puedes elegir las que más te gusten. Hay gente por ejemplo que se enfoca únicamente en clientes, está perfecto. Y hay otra gente que se enfoca en construir equipos, también está súper bien y hay personas que hacen ambas cosas. Inclusive hay personas que se unen a Secret solo por usar los productos y pues en ese caso lo que hacen es ahorrar porque van a comprarlos directamente a Secret. Ahora empecemos por la parte de los clientes. Ya todos sabemos que cuando iniciamos en Secret recibimos una tienda virtual. Esta tienda opera en diferentes países y te da acceso a unas comisiones que van entre el 20 y el 30%. ¿Qué es lo interesante? Que por ejemplo tú vas a recibir un link que es único para ti. Tú le puedes dar ese link a las personas que quieras o inclusive si sabes de marketing digital puedes usar pues todo lo que son las redes sociales para atraer clientes. Y todas las personas que compren en tu tienda acá en Colombia, si tienen tarjeta de crédito pueden pagar en línea. Si no tienen tarjeta lo pueden hacer a través de un código en el baloto, en el efecti, en un banco. Y la compañía tiene abiertas todas esas opciones. Ahora, una vez la persona paga, Secret se encarga de enviar el producto hasta la casa de tu cliente. O sea que nosotros acá no tenemos que tener stock, no tenemos que ir a entregar un producto, no tenemos que ir a cobrar. Todo eso la hace la compañía por nosotros. Ahora, en el caso tuyo, la compañía te pagaría una comisión que va entre el 20 y el 30%. ¿Cómo funciona? Inicialmente te paga el 20% y cuando acumulas las ventas en tu tienda durante el mes calendario, al final la compañía revisa cuántos puntos fueron. Y basado en esos puntos te va a empezar a incrementar la comisión hasta llegar inclusive al 30%. Algo que me encanta de la tienda es que no te genera costos fijos. Entonces, no tienes que estar pagando una mensualidad, no tienes que tener un administrador, no tienes que crear contenido porque todo eso lo hace Secret. Entonces, si por ejemplo tú tienes ventas superiores a 800 puntos y hasta 1,199 la compañía te va a dar el 3% más. Si son entre 1,200 y 1,599 te da un 5% más. Si son entre 1,600 y 1,999 puntos te daría un 7% adicional y cuando logras ventas arriba de 2,000 puntos QB, pues te va a dar un 10% más para gastar un 30%. Es muy simple. Si tú en tu tienda tienes, por ejemplo, 10 personas que compran 200,000 pesos, en total se están vendiendo 2 millones. Y en ese caso te ganarías 400,000. Pero pues si ya tienes un número de clientes más grande, que obviamente 20 millones de pesos te da mucho más que 2,000 puntos, entonces te estarías ganando 6 millones. Hay personas que se enfocan en clientes que es su fuerte y pueden tener muchísimos clientes y sacar muy buen provecho. Ahora, para las personas que lo que quieren es construir equipos, entonces las siguientes formas de ganar son alrededor de ese negocio de construir una red de distribuidores. Y es algo que es muy interesante, especialmente por el apalancamiento. Fíjate que acá en clientes el esfuerzo siempre depende de ti. Mientras que si nos vamos a la red de distribuidores, pues va a ser un esfuerzo de un equipo, no solo tuyo. Hay una frase muy famosa que dice que es mucho mejor ganar el 1% de 100 personas que el 100% de tu propio esfuerzo. Entonces, pues en clientes tú puedes sacar una buena comisión, pero si tú quieres ganar a escalas más grandes, pues definitivamente puedes hacerlo a través de crear una red de distribución. ¿Cómo funciona? Tenemos un bono que se llama Kik Start. Y este bono se logra cuando tú ayudas a los agentes a lograr misiones. Entonces, nosotros tenemos acá una tabla. La misión 1 dice que necesita 250 puntos, la misión 2 necesita 500 y la misión 3 necesita 1000. Nuestros paquetes en Colombia precisamente tienen esos puntos. El paquete pequeño sería el de misión 1, el paquete mediano, que es el especial, tendría misión 2 y el paquete profesional sería misión 3. Yo te voy a explicar en las siguientes diapositivas qué va a ganar la persona que ingresa y qué vas a ganar tú como patrocinador. Entonces, si una persona ingresa con el paquete más pequeño, estaría alcanzando la misión 1. Vamos a decir que tú invitaste a estas dos personas que están en naranja y ellos compran el paquete de misión 1. Ellos están recibiendo su paquete de productos por un valor superior a un millón de pesos y adicional reciben un regalo de la compañía, que son herramientas que la compañía va cambiando cada cierto tiempo. Es un regalo de temporada. Pero si las personas compran el paquete mediano, van a recibir más de 2 millones en producto, pese a que apenas están pagando 1.600.000, 2.500.000 y van a recibir dos regalos. También es importante que sepas que en cualquiera de las misiones la persona está recibiendo la tienda virtual, que es un gran atractivo. Y lo otro es que en la misión 3, la persona que está comprando el paquete profesional estaría recibiendo más de 5 millones en producto precio retail y adicional a eso, estaría recibiendo los dos regalos y un bono adicional de 500.000 para que lo use en el producto que quiera. Eso en cuanto al nuevo, la persona que tú estás trayendo al negocio por su propia compra, él está recibiendo un montón de beneficio. Ahora, tú como patrocinador, ¿qué vas a recibir? Si las personas ingresan con misión 1, tú te vas a ganar un primer bono que son 101.500. En este caso, para el ejemplo, estás trayendo dos personas, entonces en total el bono sería 203.000. Pero si tú traes dos personas con ese mismo paquete y ya eres royal, entonces vas a ganar otros dos bonos de 43.500 para un total de 87.000. Quiere decir que si aparte de ser el patrocinador, también eres royal, te vas a ganar 290.000 pesos por estas dos nuevas personas que compraron el paquete de misión 1. Por eso, una de las metas más importantes que debes ponerte dentro de Secret es que te hagas royal, porque es un rango que te va a dar acceso a que ganes más en este bono de Kickstart y a que ganes otro bono que va a ser la forma 6 que vamos a ver más adelante. Cuando las personas entran con misión 2, entonces te vas a ganar dos bonos de 203.000 pesos cada uno. Y eso daría un total de 406.000, pero si eres royal, te ganarías otros 174.000 para un total de 580.000. Algo que es muy importante es que para efectos del ejemplo estamos poniendo dos personas, pero si tú invitas una, pues te ganarías un bono. Si invitas cinco personas, te ganarías cinco bonos. Y las personas pueden ingresar todas con diferentes paquetes, solo es para que veas el poder de iniciar con dos personas tus equipos y empezar a ganar tus bonos. Y cuando ellos compran el paquete de misión 3, el paquete profesional, estarías ganando los dos bonos de la misión 3, que son cada uno de 435.000 para un total de 870.000. Pero al ser royal, ese bono se incrementa, ganarías 290.000 más para un total de 1.160.000 pesos. Imagínate, solo con comercializar dos paquetes profesionales, ya solo en este bono, estarías ganando 1.160.000 pesos. Ahora, adicionalmente, tenemos nuestras comisiones de equipo y estas comisiones tienen algo especial, porque algo que me encanta a mí de esta industria es que no tiene ninguna barrera para cualquier tipo de persona. Es decir, acá nosotros tenemos personas que tienen menos de 18 años, acá tenemos personas que ya en ninguna parte les dan trabajo y acá pueden hacer un negocio, porque a veces en nuestros países el tema de la edad para las empresas se vuelve algo que para ellos es tan importante que después de que uno a veces pasa hasta los 40 años, cuando tienes ya toda la fuerza, toda la energía, a veces ya las empresas ni siquiera te quieren dar trabajo. Entonces, acá hay una oportunidad para todas las personas, no importa qué tanta experiencia tiene, no importa si tiene ciertos títulos, eso no interesa, lo que interesa es que la persona quiera poner los talentos en este negocio. Y nosotros le enseñamos a la gente que lo único que hacemos es formar dos equipos. Ahora, ¿cómo funciona el tema de los dos equipos? Es bien simple. Vamos a decir que este eres tú, tú ingresaste con tu paquete y con ayuda de la persona que te está entrenando, que te trajo al negocio, pues traemos dos personas al equipo. Cuando tú quieres traer una tercera persona, tú no vas a armar un tercer equipo, tú vas a poner esa persona en uno de los equipos existentes. Vamos a decir que esta persona que se acaba de unir se llama Juan y la persona de la izquierda, su nombre es María. Entonces, ahora todo lo que haga Juan, te suma a ti y también le suma a María. Hay un verdadero apalancamiento. Si esta persona la hubieses puesto en un tercer equipo, ahora tendrías que expandir tu ayuda para tres equipos diferentes. Cuando tienes solo dos equipos, los puedes apalancar y el crecimiento se da mucho más rápido. Fíjate que si esta persona o tú vas a invitar una cuarta, no abres un cuarto equipo, la ubicas en uno de los equipos existentes. Y así, pues imagínate, ya aquí tendrías cuatro personas en tus equipos contigo cinco y entre los cinco pues empiezan a crecer mucho más rápido. Ahora bien, ¿qué suma? Todo lo que estas personas de los equipos hagan vas a unar a tus comisiones. Por ejemplo, cuando ellos hacen compras para su propio uso, eso suma a tus comisiones. Cuando algunos de ellos tienen clientes en sus tiendas virtuales, eso suma a tus comisiones. O cuando ellos traen nuevos agentes a la compañía, eso suma a tus comisiones. Y pues la gente empieza a ganar comisiones por todo el volumen que se va haciendo y la compañía lo hace semanalmente. Inclusive hasta 72 millones y medio por semana. Entonces, algo que debes tener en cuenta para el plan binario es que cada producto y cada paquete tiene dos tipos de puntos. Los puntos QB y los puntos CB. ¿Correcto? Y los puntos CB son los que van a venir al binario. En el binario los puntos nunca se borran siempre y cuando estés activo. Para acceder a tus comisiones y que entiendas el término de activo, se refiere a que tú cada cuatro semanas debes tener 40 puntos. Sea porque tú los compras para tu propio consumo, que por ejemplo en el caso mío yo lo hago en autoenvío, automáticamente la compañía me envía 40 puntos pues para que yo no me tenga que estar pendiente si ya se dice los 40 puntos o no. Es una forma fácil de siempre estar activo en el negocio y que nunca te vayas a perder tus puntos. O también lo puedes a través de ventas de clientes que estén comprando en tu tienda y pues si tú tienes compras por más de 40 puntos pues eso es suficiente para que estés activo, lo cual es una ventaja enorme. Y lo otro es que estés calificado. ¿Qué significa estar calificado? Que tú tengas una persona a la derecha y una persona a la izquierda ambas traídas por ti al negocio que estén activas. Únicamente una a la derecha y otra a la izquierda, ¿sí? Entonces es algo muy bueno porque no tienes un montón de requisitos sino que son cosas simples. Y pues ya sabes te van a pagar todo el volumen de las personas que tengas debajo en tu árbol binario independientemente si las trajiste tú o no las trajiste tú. Ahora, es muy importante la compañía cada semana va liquidando los puntos que se hacen dentro de dentro de tu árbol binario y de acuerdo a los puntos que las personas estén haciendo pues entonces te van pagando las comisiones. Acá nos pagan por ciclos de 300 y 600 puntos y el valor que te pagan el ciclo es de 87 mil si todavía no eres bronce y de 130 mil 500 si ya tú eres bronce en adelante. Entonces, ¿esto cómo funciona? Tú en el binario tienes dos equipos, tienes un equipo izquierdo un equipo derecho y todos los puntos que se acumulen en los equipos te van a pagar comisiones. Entonces, si tú tienes por ejemplo 300 y 600 puntos vas a ganar 130 mil 500 cuando eres bronce o superior pero si son 3 mil y 6 mil serían 1 millón 305 si son 30 mil y 60 mil serían 13 millones y así sucesivamente. Ahora, la cuarta forma de ganar es un bono generacional. Este bono es algo súper interesante porque te pagan hasta la cuarta generación. Te van a pagar el 20% de la primera generación y el 10% de la segunda, tercera y cuarta generación. ¿Cómo funciona? La compañía hace algo que se llama compresión dinámica en este bono y se vuelve muy interesante y quiero que pongas mucha atención a este ejemplo. Si este eres tú, tú invitas una primera persona pero esa persona a lo mejor una que otra vez da un referido o una que otra vez tiene un cliente en su tienda no está haciendo el negocio en grande pero esa persona trae otra persona al equipo y así empieza a crecer pero ninguno de ellos está haciendo el negocio en sí sino que están dando uno que otro referido de vez en cuando y de pronto acá aparece una persona que sí quiere hacer el negocio como tú. Entonces la compañía lo que empieza a buscar en tu profundidad es quiénes son los líderes y cómo los va a encontrar todas las personas que estén en tu árbol genealógico que sean bronceo superior. Allí va a ir encontrando las generaciones. Entonces cuando se encuentra la primera persona que es bronceo superior lo llama tu primera generación cuando encuentra el segundo dentro de esa misma línea se llama la segunda generación y así hasta encontrar la cuarta. ¿Qué beneficio tiene esto? Que si este bono fuese por niveles y fueran por ejemplo cuatro niveles fíjate que las primeras cuatro personas que tienes acá no están ganando prácticamente nada. Entonces aunque tú te ganes el 20% el 10% o el porcentaje que sea pues no estarías ganando nada porque ganarse un porcentaje de alguien que no gana nada pues no te va a dar ninguna comisión pero la compañía te va a pagar los porcentajes de la gente que sí está ganando y eso es algo supremamente poderoso. Todo lo que esta primera generación gane de sus comisiones de equipo te va a dar el 20% como bono a ti y de la segunda tercera y cuarta te va a ganar el 10% de sus comisiones de equipo. Para que lo puedas ver acá simplemente si tú tienes digamos una persona digamos esta dentro de tu equipo y se está ganando un millón de pesos a ti te van a bonificar con 200 mil o si una persona se está ganando 10 millones en sus comisiones de equipos a ti te van a pagar 2 millones y así de todas las personas que tengas en tus generaciones y eso te lo quiero mostrar con un ejemplo muy sencillo. Algo que es súper clave antes de pasar al ejemplo es que ese bono te lo puedes ganar semanal o mensual porque si tu equipo la gente está cobrando semanalmente pues tú también vas a recibir tu bono generacional semanalmente. Ahora algo que es muy importante si tú te proyectas por ejemplo a tener en tu primera generación únicamente dos personas vayámonos a lo más simple dos personas y ayúdale a que esas dos personas se ganen 2 millones en comisiones de equipo no estamos hablando de una fortuna estamos hablando que es algo absolutamente factible 2 millones al mes implica que la persona se esté ganando 500 mil pesos a la semana ¿sí? Entonces le vamos a ayudar a que en su equipo genere los 2 millones y si tienes dos personas ganando 2 millones en total ellas se ganan 4 millones y como son tu primera generación te corresponde el 20% que son 800 mil pesos ahora en la segunda generación sigamos con la misma duplicación digamos que tú le enseñas a estas dos personas que tienes ya en la primera generación a que ellos hagan lo mismo a que cada uno tenga dos personas en su equipo en ese caso en la segunda generación tendrías 4 personas y esas 4 personas si las tienes ganando si las tienes ganando también 2 millones de pesos en total lo que se están ganando son 8 millones a ti te corresponde el 10% otros 800 mil si tienes en la tercera generación y seguimos con la misma duplicación ya tendrías 8 si cada uno se está ganando 2 millones en total son 16 millones y como te corresponde el 10% sería 1 millón 600 mil pesos y en la cuarta generación ya serían 16 personas si cada una se está ganando 2 millones en total son 32 millones y tú te estarías ganando 3 millones 200 ahora si totalizamos esto estamos hablando que el ingreso sería nada más y nada menos que de 6 millones 400 piensa que si por ejemplo fueras en el negocio bien despacio y te tomara cada una de las generaciones un año entonces quiere decir que en 4 años construyes un ingreso residual de más de 6 millones de pesos y eso es algo supremamente poderoso te voy a explicar por qué primero como empleada te quiero contar que tengo muchos compañeros de la universidad supremamente talentosos con 5, 8, 10 años de experiencia y no se ganan 6 millones de pesos profesionales muy talentosos y de otro lado cuando lo miras en el tema de negocios por ejemplo para que tú te ganes un millón de pesos en propiedad raíz tienes que tener invertidos 300 millones o sea que para que hagas un ingreso en propiedad raíz residual de 6 millones tendrías que tener más de 1.500 millones de pesos en propiedades ese es el poder de este bol ahora yo te estoy mostrando acá el ejemplo más conservador que es de 2 en 2 ¿qué tal cuando tú empiezas a proyectarte y lo haces de 3 en 3? entonces en la primera generación serían 3 te estarías ganando 1.200 en la segunda serían 9 te ganarías 1.800 en la tercera serían 27 te ganarías 5.400 y en la cuarta 81 16.200 para un total de 24.600 fíjate que cuando te estás ganando esto en este bono recuerda que son 7 formas de ganar este es un bono cuando te estás ganando o los 6 millones del ejemplo anterior o los 24 de este pues tienes que sumar el resto lo que te estás ganando en las comisiones de equipo lo que te estás ganando en el bono de Kikestad lo que te estás ganando en clientes y los 3 bonos que todavía nos hacen falta y pues claro tú puedes seguir jugando con los números puedes hacer proyecciones aún más grandes pero lo único importante es que tú veas que esto es un negocio que perfectamente lo puedes construir y que por eso la gente en Network Marketing que se queda y en realidad aprende las habilidades y se duplica pues puede tener sumas tan increíblemente grandes que como empleado difícilmente las ganarías alguna vez en la vida eso fue una de las cosas que a mí más me impactó cuando decidí unirme a Kikest porque ya me habían invitado a muchos negocios de redes de mercadeo pero yo no lograba entender cómo es que eso funcionaba siempre me parecía que era algo que no era posible porque claro como uno está tan acostumbrado en el empleo a trabajar tan duro y pues en la mayoría de los casos que no les paguen tan bien pues entonces uno no la ve que sea viable pero yo tengo amigos en redes de mercadeo que se ganan 100 millones 200 millones 300 millones al mes y eso en Colombia no te estoy hablando de gente del extranjero de Colombia yo tengo personas que son mis amigos que se ganan ese dinero en network marketing y yo te digo yo no tengo ningún amigo que como empleado se gane 200 millones de pesos entonces hay un poder muy grande detrás de este bono y pues como te digo puedes seguir jugando con los números aquí hay un ejemplo si lo haces de 5 en 5 te ganarías más de 120 millones y cuando tú logras unirte a una compañía como Secret que es una compañía con unos productos poderosos una compañía seria con un respaldo de un fabricante como L'Oreal con un negocio a nivel global pues perfectamente siendo pionero vas a poder construir algo de este tamaño es absolutamente viable ahora tenemos un quinto bono y es el bono de avance de rango este bono es un bono súper interesante porque es un bono que te permite cada vez que alcanzas un nuevo escalón que tú ganes un bono entonces el primer rango es ejecutivo te ganas 290 mil el bronce te ganas 725 mil el Royal millón 450 y así en adelante a partir de platino te ganas 4 pagos y lo más interesante es que yo estuve en Corea en el año pasado en la convención una convención con más de 20 mil coreanos y ya 13 personas han logrado el rango de Crown Royal en tan solo 6 años eso fue algo que me impactó mucho porque antes de unirme a Secret me dediqué un tiempo a conocer más de las redes a conocer personas y resulta que cuando tú te pones a observar una red que en promedio lleve no sé 8 o 10 años a lo sumo 1, 2, 3 personas han llegado al rango más alto y me pareció increíble que en solo un país en Corea en tan solo 6 años ya 13 personas hayan llegado a Crown Royal un rango que te da 4 bonos de 250 mil dólares o sea un millón de dólares en Colombia serían 2.900 millones de pesos eso en cuanto a los avances de rango y aquí tienes toda la tabla que te muestra los puntos esto también lo puedes ver en el documento del plan de compensación pero es bien simple ¿por qué? porque para alcanzar los rangos te suma todo el volumen de tus equipos no importa si los trajiste tú o no lo importante es que las personas estén en tu árbol genealógico y eso va a ser suficiente para que te sumen en tu rango entonces es algo supremamente poderoso y cuando calificas al rango de Royal se te abre la sexta manera de ganar es un bono que te van a pagar cada 4 semanas en el caso de Royal son millón 450 imagínate la persona se está ganando millón 450 en el signo de vida pero ya sabes hay que sumarle los 5 bonos anteriores y pues es algo muy bueno hoy por hoy que la persona se pueda generar adicional a lo que se gana unos 2, 3, 4 millones de pesos y eso lo puedes lograr pues siendo Royal ¿sí? ahora algo que es muy bueno que fue una de las cosas que a mí más me marcó cuando conocí Secret es que en Secret nunca empiezas en cero y les voy a explicar por qué me causó tanta o sea tanta empatía ese dato como yo vengo de trabajar en multinacionales donde te ponen metas mes a mes quiero contarles que si por ejemplo yo en un mes tenía una meta de vender 500 millones de pesos si yo ese mes vendía 400 500 o 600 no importaba porque al día siguiente en el día 1 del siguiente mes yo iba a empezar en cero tanto si cumplí la meta como si no la cumplí como si la sobrepasé siempre al día siguiente tú empiezas en cero y eso es el común en todas las compañías tú puedes preguntarle a las personas que trabajan en ventas gerentes comerciales inclusive en otras compañías de network marketing y cada mes tú inicias en cero en Secret no para la forma de pago 5 y 6 tú siempre tienes 3 semanas a favor para mí eso fue algo impresionante y te lo quiero explicar con algunos ejemplos que son muy poderosos porque si tú entiendes eso tú puedes hacer de tu primer mes de tu segundo mes que puedes crecer muy rápido y ganar muy buenos bonos ¿cómo funciona? es muy simple este eres tú empezamos a trabajar con dos personas en la primera semana estas dos personas si compran el paquete profesional te están dando mil puntos a cada lado ¿correcto? en ese caso si regresaras a la tabla anterior te darías cuenta que estarían alcanzando el rango de ejecutivo y con ese rango viene un bono de 290 mil recuerda que acá estamos hablando solo de avances de rango y estilo de vida porque adicional a esto pues te estarías ganando las misiones y todo el binario lo que implica ¿sí? pero vamos a centrarnos únicamente en estos ejemplos de aquí en adelante en los bonos de avance de rango y estilo de vida entonces te estarías ganando 290 mil en tu primera semana en esos dos bonos ahora ¿qué pasa? vamos a decir que en la siguiente semana no ingresó nadie entonces la semana quedó en ceros pero en la tercera semana vamos a decir que ingresan dos personas más esas dos personas de azul puede ser que las trajiste tú o puede ser que las trajo alguien más ¿sí? entonces cuando ingresan esas dos personas pues también si ingresaran con el paquete profesional estaríamos hablando que en total tendrías dos mil puntos a la izquierda y dos mil puntos a la derecha eso automáticamente te califica bronce y en total te estarías ganando 725 mil pesos quiere decir que ya en esas tres semanas te has ganado dos bonos de avance de rango y fíjate que fue con el mismo volumen con el mismo volumen que te hiciste ejecutivo ahora te acabas de hacer bronce ¿y qué sigue pasando? entonces viene la cuarta semana ya tú tienes un equipo de cuatro personas pero resulta que en la cuarta semana ingresan otras cuatro no importa quién las trajo las trajiste tú las trajo alguien más unas las trajiste tú otras las trajeron otros no importa ingresaron en tu árbol binario esas cuatro personas entonces ¿qué pasa? que esas dos de la izquierda te suman dos mil puntos y las dos de la derecha te suman dos mil también para un total de cuatro mil a cada lado ¿sí? estamos trabajando todo con el paquete profesional para efectos de que el ejemplo sea mucho más simple como ya a la izquierda tienes cuatro personas te compraba en el paquete profesional tienes cuatro mil puntos y lo mismo a la derecha para calificar al siguiente rango después de bronce son cinco mil y cinco mil hasta aquí llevas cuatro mil o sea que todavía no te daría para calificar al siguiente pero fíjate lo que está pasando acá si tú observas en el resumen en la tabla de abajo te das cuenta que ya van cuatro semanas si estuviésemos en un sistema convencional la siguiente semana ya sería otro mes o sea que tus contadores deberían volverse a cero pero no en secret porque en secret siempre vas a tener una semana a tu favor ¿y cómo va a funcionar? porque quiero que veas esto que es algo supremamente poderoso automáticamente cuando entra la semana cinco y acá está el ejemplo clarísimo cuando terminas el día anterior el último día del mes al siguiente mes deberías aparecer en ceros ¿sí? pero en secret lo que va a suceder es que tú vas a eliminar la semana que estaba mucho más atrás y vas a dejar las tres semanas a favor si te diste cuenta me voy a devolver tenías cuatro semanas vamos a entrar en la cinco entonces solamente quitamos la semana uno no las cuatro y ahora nos suma adicional a que hagamos en la cinco si en la cinco por ejemplo ingresan mil puntos a la izquierda y mil puntos a la derecha ¿qué son mil puntos de dónde pueden provenir? de paquetes de nuevos agentes de clientes que compran por las tiendas ¿sí? de compras personales de las personas que están en tu equipo cuando ingresan esos mil puntos entonces ¿qué va a pasar? tú vas a tener cuatro mil a la izquierda y cuatro mil a la derecha porque están sumando todo lo que hiciste en las tres semanas anteriores más la actual fíjate que en la semana dos habías hecho cero en la tres habías hecho mil en la cuatro dos mil y en la cinco mil cuando sumas esos te da cuatro mil puntos y si sumas los de la derecha da también cuatro mil por eso en los contadores de arriba estás viendo total a la izquierda cuatro mil y total a la derecha cuatro mil eso es genial porque si fuese en el sistema convencional solo tendrías mil y mil aquí no tiene tres semanas a favor y así va a seguir sucediendo ¿qué pasa cuando ingresa la semana seis? pues simple vamos a tener acá cuando entra la semana seis vamos a decir que se hicieron mil puntos a cada lado entonces vamos a dejar lo que hicimos en la tres cuatro cinco más la seis ¿y qué va a pasar? yo sumo todo lo que tengo a la izquierda que serían mil más dos mil más mil más mil y eso me daría cinco mil a la izquierda como lo ves acá y automáticamente me estaría dando otros cinco mil a la derecha o sea que alcanzas el rango de Royal y te acabas de ganar un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos con el mismo volumen que te hiciste bronce te está sumando para que te haga Royal eso es algo genial y pues luego viene la semana siete y pues cuando llega la semana siete entonces ¿qué va a pasar? únicamente vamos a contar lo que hiciste en la cuatro en la cinco y en la seis más la siete si en la siete ingresaran tres mil puntos a cada lado entonces tú contarías estas cuatro semanas la cuatro la cinco la seis y la siete si este eres tú sumamos a la izquierda los que encuentras en el círculo negro que en total darían dos mil más mil son tres mil más mil son cuatro mil más tres mil son siete mil lo mismo a la derecha yo estoy haciendo los puntajes iguales a ambos lados para que nos quede mucho más pedagógico y más fácil pero pues no es que tú tengas que cada semana estar ingresando los mismos puntos a cada lado puede ser diferente solo para efectos de ejemplo y para que sea más simple de entender cuando tienes siete mil y siete mil todavía no has llegado al siguiente rango porque el siguiente rango es plata y ese rango de plata lo alcanzas con ocho mil y ocho mil pero qué pasa cuando ingresas la semana ocho vamos a suponer que hiciste tres mil y tres mil entonces aquí lo que nos va a contar es lo que hiciste la semana cinco seis y siete siempre tres semanas a favor más la actual que sería ocho en ese caso vamos a sumar todo lo de la izquierda que nos da mil más mil son dos mil más tres mil son cinco mil más tres mil son ocho mil y a la derecha también tienes ocho mil puntos que acabas de hacer plata y eso te da un bono de dos millones novecientos mil pesos fíjate que en un lapso de ocho semanas has cobrado cuatro bonos de avance de rango con el mismo volumen ¿sí? si fuese volumen nuevo cada vez sería menos fácil lograr el rango pero en secret lo hacen sencillo para que tú puedas avanzar más rápido cuando entra la semana nueve entonces digamos que hiciste cinco mil a la izquierda y cinco mil a la derecha lo que va a suceder es que vamos a tomar la semana seis siete y ocho más la actual que sería la nueve en ese caso sumamos todo lo del círculo negro que serían mil más tres mil son cuatro mil más tres mil son siete mil más cinco mil son doce mil el siguiente rango sería oro son catorce mil todavía no te alcanza pero sigues acumulando y la semana diez vamos a decir que viene acá y cinco mil y cinco mil ¿qué va a pasar aquí? que vamos a sumar todo lo de la izquierda son tres mil más tres mil seis mil más cinco mil once mil más cinco mil dieciséis mil entonces ya tendrías dieciséis mil a la izquierda dieciséis mil a la derecha y estarías calificando a oro que son otros cuatro millones trescientos cincuenta mil imagínate esto llevas diez semanas que son algo así como dos meses y medio y ya te has ganado cinco bonos solo en los avances de rango estamos hablando que te has ganado cuatro millones tres cincuenta más dos millones novecientos más millón cuatrocientos cincuenta ahí ya llevamos como unos seis siete doscientos ocho seiscientos más setecientos veinticinco estamos hablando de más de nueve millones de pesos en avance de rango ¿por qué? porque te tienen en cuenta el mismo volumen cuando entra la semana once entonces ¿qué va a pasar? ah bueno aquí está pasando algo súper chévere me voy a devolver aquí y es que por primera vez te hiciste royal en la semana seis ¿sí? el bono de estilo de vida dice que una vez tú calificas a royal automáticamente por mantener o incrementar el volumen te vamos a pagar un bono de estilo de vida entonces como fue en la semana seis las siguientes semanas miramos qué rangos hiciste fíjate que en la siete todavía era royal en la ocho ya eras plata en la nueve eras plata y en la diez era oro o sea que todas las semanas tuviste royal o superior por ende te estás ganando el bono de estilo de vida millón cuatrocientos cincuenta mil llevas diez semanas y ya has ganado más de diez millones de pesos eso sin contar los otros bonos aquí esto es solo bonos de avance de rango y bono de estilo de vida qué pasa cuando ingresa la semana once aquí tienes cuatro semanas superior a royal en la semana once entonces vamos a decir que ingresaron tres mil y tres mil y esto que sucede vamos a contarlo de la ocho la nueve la diez y la once para el siguiente rango después de bono que es platino necesitas veinte mil puntos a cada lado vamos a ver cuántos tienes ahora tienes en total a la izquierda dieciséis mil y en total a la derecha dieciséis mil todavía no has calificado a platino viene la semana doce cuando viene la semana doce vamos a decir que se hicieron siete mil puntos y ya se vuelve mucho más factible que puedas tener más puntos porque ahora tienes un gran equipo entonces ya no es un esfuerzo de dos tres personas sino que son muchas más en este caso tomarías la semana nueve diez once más la actual que sería la doce este eres tú sumamos todo lo de la izquierda y en ese caso nos da veinte mil puntos a la izquierda veinte mil a la derecha estarías calificando a platino y te estarías ganando tres millones seiscientos veinticinco mil pesos señoras y señores en tan solo doce semanas estamos hablando de tres meses te has ganado alrededor de quince millones de pesos en bonos y pues yo creo que para una persona tener un ingreso extra de cinco millones en Colombia creo que es algo muy bueno eso sin contar todos los demás bonos que por supuesto pues hacen que el pago sea muy superior entonces pues es algo súper chévere puedes seguir haciendo muchos ejercicios de cómo vas creciendo en la semana 13 si tuvieras cinco mil y cinco mil estás teniendo otra vez los mismos veinte mil y esto para qué para mostrarte que en la semana 14 cuando vuelves acá te vas a volver a ganar tu bono de estilo de vida ¿sí? aquí puedes ver todo el trayecto de lo que está sucediendo en todas las semanas las primeras 14 semanas y fíjate que en la semana que te pagaron tu bono de estilo de vida como Royal en esa semana calificaste a oro o sea que ahora el sistema dice si mantienes el oro entonces en cuatro semanas te pongo el bono de estilo de vida de oro fíjate que en la 10 fuiste oro y de ahí en adelante calificaste a oro platino 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 te van a pagar el bono de estilo de vida como oro entonces eso serían dos millones trescientos veinte mil pesos estarías ganando vamos a ver acá todos estos bonos que ves en pantalla y esto lo puedes hacer en cuestión de tres meses y medio aunque te quiero contar que hay personas que han hecho platino en tres semanas y pues perfectamente en la medida que el equipo va creciendo tú lo puedes hacer aún más rápido entonces pues si hay alguien que tú conoces que le pueda interesar ganarse estas sumas de dinero pues tienes este plan de compensación a tu disposición para que podamos hacer algo grande y podamos tener un buen inicio y pues tenemos también acá les voy a mostrar el séptimo bono que es el bono de viajes y el bono de viajes es algo muy chévere porque la compañía saca incentivos a diferentes lugares son lugares que son te llevan a lugares súper bonitos hoteles cinco estrellas y cada uno de los viajes viene con sus propias políticas para que los alcances pero en la medida que tú vas logrando a que tu equipo avance que los rangos se vayan dando pues te vas ganando también los viajes e inclusive las personas que se enfocan solo en clientes también tienen acceso a ganarse los viajes porque al final el cabo lo que el viaje pide es que hagas puntos ya sea pues en ventas a clientes en ventas porque hay nuevos agentes en que las personas también compren para su propio consumo así que pues lo que vemos en este plan de compensación es un plan bien generoso que te permite crecer muy rápido que te permite ganar comisiones en la medida que vas ayudando a muchas otras personas a ganar y pues para nosotros es un verdadero un orgullo y un honor poder ayudar a tantas personas que hoy por hoy se están beneficiando de este plan de compensación y por supuesto pues que cada vez lo puedas comprender un poco mejor para que le saques el mayor provecho así que pues espero que esta información sea de muchísima utilidad pero sobre todo que la puedas poner en práctica que ayudes a muchas personas de tu equipo a ganar porque la mejor forma de crecer dentro de Secret es ayudando a las personas que están en tus equipos a avanzar también les deseo una feliz tarde y espero verlos muy pronto conmigo Gracias.